Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos todos los que vienen por primera vez a nuestro instituto y también le damos la bienvenida a todos aquellos que ya son habitués y asistentes frecuentes de nuestro instituto, incluido el perro de Jorge Núñez, también le vamos a dar la bienvenida. Así que bueno, un gusto verlos a todos ustedes en esta charla del Dr. Dube, voy a hacer una rápida presentación del Dr. Dube, Tomás, las presentaciones en Zoom son muy breves, son muy mezquinas porque el tiempo que tenemos es mínimo, solamente decirles que el Dr. Dube es doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Múnich, que en el año 2005 obtuvo la habilitación como profesor de Derecho Civil, Historia del Derecho Alemán, Derecho Comparado, Derecho Canónico y Filosofía del Derecho de la Universidad de Múnich. Ha sido profesor de Historia del Derecho en Buenos Aires también, si mal no recuerdo, en la Universidad Católica. Y desde el año 2009 es director del ahora llamado Max Planck Institute for Legal History in History and Legal Theory. Es actualmente profesor en la Goethe University de Frankfurt, Alemania. Es autor de un centenar de publicaciones, editor y coeditor de revistas histórico-jurídicas, como por ejemplo el Anuario de Historia de América Latina. Y sus áreas de investigación son la historia del derecho de los espacios imperiales de las monarquías ibéricas en la temprana edad moderna, las perspectivas históricas globales de la historia del derecho europeo, la historia del derecho canónico y la teología moral, en especial la escuela de la Salamanca, y cuestiones metodológicas de historia del derecho. Justamente hoy el Dr. Dube se va a referir a una nueva forma de analizar la escuela de Salamanca a propósito de la reciente publicación de la obra The School of Salamanca, A Case of Global Knowledge Production, que se publicó en la Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds 2021. Así que hecha esta presentación y te doy nuevamente la bienvenida. Tomás, en nombre del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Cuando vos me indiques, entonces empiezo a compartir la pantalla. Sí, muchas gracias, Viviana, y muchas gracias a todos por asistir. También saludos a Ezequiel, a quien no veo, pero lo vi y me alegro mucho poder estar de vuelta con ustedes en el Instituto, a quien tengo mucho cariño y a quien tengo una gran deuda de agradecimiento. Y voy a ser breve, son 29 y me dijeron que tengo 20 minutos, por eso voy a cambiar un poco a un modo de cierta velocidad y empezar con la presentación enseguida. Viviana, si me haces el favor de subir la primera página, yo puedo empezar. Se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo bien y ya podemos pasar a la segunda lámina. Les pido un poco perdón que estamos así haciendo las cosas de forma tan provisoria, pero nos estamos mudando con mi department a un nuevo edificio y ese nuevo edificio no está instalado el internet esos días, así nos mudamos el lunes, viernes, lunes. Bueno, quiero hablarles un poco sobre un tema que nos ocupó bastante en Frankfurt y en otros lugares en los últimos años, yo diría, que es la Escuela Salamanca y también más bien la pregunta cómo comprender la Escuela Salamanca adecuadamente como juristas, como historias del derecho. Y como Viviana dijo, estoy hablando un poco también sobre un libro que ven ahí en la pantalla, que dicho sea paso, está en open access, así lo pueden descargar gratuitamente, a pesar de haber sido editado por la editorial Brill, que en general está conocido también por ser caro. La idea de ese libro es realmente impulsar una nueva visión para analizar la Escuela Salamanca. Es el segundo volumen o serie, cuyo primer volumen fue publicado hace algunos meses y está un poco en una línea similar, está tratando de mirar o hacer una cierta mirada, ojalá hoyerísticamente fructífera sobre la teología moral de la edad moderna, y siempre empleando conceptos de conocimiento, saber, knowledge en inglés, y en el título de la presentación puse conocimiento, quizás saber normativo sería mejor, pero esas son cuestiones que quizás también podamos discutir. Nosotros hacemos eso, si pasamos a la próxima lámina, en Frankfurt también, porque nosotros estamos llevando a cabo este proyecto de ediciones digitales de importantes obras, más de 100 obras de la Escuela Salamanca, que pueden ser consultados ahí bajo salamanca.school, y hay ciertas preguntas muy prácticas que nos hacemos, por ejemplo, ¿cuáles son las obras que debemos incluir en ese conjunto de fuentes? ¿Quién pertenece a la Escuela Salamanca? ¿Y por qué integramos a algunos autores y otros autores no? Así, esas preguntas bastante pragmáticas, y también el intento de orientarnos en los resultados de la investigación, tanto jurídica, histórica, teológica, etc., han planteado la necesidad, según mi parecer, de buscar una forma quizás un poco más avanzada de mirar a la Escuela Salamanca. Si pasamos a la próxima lámina, yo quisiera, por razones de brevedad, anticipar como cinco o seis o siete puntos centrales que a mi modo de ver han estado centrales de ese trabajo. Primero, partimos del diagnóstico de que no hay una definición unívoca de la Escuela Salamanca, sino múltiples opiniones, según los campos discursivos múltiples, porque hay filósofos, hay teólogos, hay historias de las ciencias, historias de la economía, etc., etc., están trabajando con el concepto, o están hablando de la Escuela Salamanca, pero cada disciplina entiende algo bastante diferente, y también la composición de los autores, por ejemplo, relevantes, es diferente. Un segundo punto es que sí existe, para la historia del derecho, obviamente algo como lo que yo llamo la noción imperante, que determina la práctica de la investigación en el campo histórico jurídico, y que esa noción imperante es, como no puede ser de otra forma, consecuencia de un cierto consenso tácito, implícito, que se formó durante un siglo. Desde Hinojosa, si uno quiere, podemos ir incluso un poco más antes, pero Hinojosa seguramente a fines del siglo XIX fue una figura importante para ese redescubrimiento, y en algunos escritos tempranos de Hinojosa y Menéndez Pelayo a fines del XIX, ya están todos los tópicos que hoy en día encontramos en la investigación sobre la Escuela Salamanca, muy presentes. Esta tradición, según mi parecer, tiene que ser contextualizada a través de una cierta revisión crítica de la historiografía, con fines emancipatorios, pero también con fines, obviamente, de aprender qué es lo que fue el motivo de esa noción imperante. Si vamos a la próxima lámina, vamos a, yo trate de resumir un poco cuál podía ser considerada la noción imperante de la Escuela Salamanca en el campo histórico jurídico. En general, ahora con mucha generalización, se considera como un grupo de eruditos de Salamanca, empezando con Francisco Vitoria, de organización tomista, que contribuyó, en primer lugar, a la formación de la ciencia de derecho internacional, Vitoria como padre de derecho internacional, muy conocido, desarrolló importantes reflexiones sobre instituciones jurídicas, restitución, etcétera, estas instituciones del derecho, y por eso forma parte de la historia del derecho europeo, especialmente de la vertiente de la historia del derecho europeo, que ha sido escrito por alemanes, italianos y otros, que la concibieron, en primer lugar, como una historia, un poco de la científicación, de la profesionalización del derecho. Y esa Escuela Salamanca tuvo una cierta proyección americana, dicen algunos, obviamente, tuvo un impacto fuera de Salamanca. Esto, yo diría, es un poco el consenso que existe entre muchos. Si pasamos a la próxima lámina, vamos a ver otro punto que nos sirvió un poco de punto de partida. Siguiendo a esta idea, la actual práctica de la investigación está basada en algunos presupuestos que a mí me parecen, por lo menos, cuestionables. Uno es una, estoy puntualizando un poco, pero una quizás excesiva concentración en Francisco Vitoria, como el inicio de todo. Como si con su mudanza, de repente, a Salamanca, de repente, ahí hubiera empezado algo absolutamente nuevo. También hay muchos tópicos, y un tópico también es que, obviamente, que él empezó a usar la suma teología de Santo Tomás de Aquino como una referencia principal, lo que es cierto. Pero hay muchos indicios de que esa orientación quizás no fue tan abrumador como se suele decir. Después hay una quizás equivocada idea de una total singularidad de lo que ocurrió en Salamanca. Como si lo que pensaban, cómo pensaban, cómo razonaban, realmente hubiera sido radicalmente diferente comparado con otros lugares. Después hay también un cierto consenso que hace falta, o que uno se está concentrando a la contribución de los salmantinos a la historia de la ciencia jurídica. Eso está muy en la línea también de su descubrimiento o redescubrimiento cuando hacía falta en España mostrar con Menéndez Pelayo como uno de los mayores expositores y enojosa también la contribución española a las ciencias europeas. Y además la ciencia jurídica del derecho internacional público, una nueva ciencia de mucha importancia política, necesitaba también una cierta legitimación histórica. Todo eso son obviamente procesos muy complejos sobre los cuales nuestros asistentes españoles saben mucho mejor que yo. También hay, si uno mira un poco a la investigación histórico-jurídica, lo que uno podría decir una concentración en lo que muchas veces ha sido llamado por Paulo Prodi, etcétera, y otros, la juridificación del fórum interno, que es el lugar, digamos, de mayor atención para los teólogos de Salamanca, sin realmente comprender la dimensión pragmática de la teología moral. Y también hay que decir que muchos escritos están escritos en esa línea que hoy en día diríamos tienen una visión muy eurocéntrica, como si todo hubiera sido inventado en Salamanca, Salamanca es el original, y lo que se hacía en América Latina especialmente eran meras copias pálidas del espíritu salmantino. Eso lo vemos, esos juicios lo vemos, por ejemplo, también con referencia a los sínodos americanos, en García y García, pero también en muchos otros aspectos. Obviamente estoy resumiendo mucho para darles un poco una idea, como el libro está en open access, lo pueden leer con más detenimiento, pero ojalá. Si pasamos a la próxima lámina, vemos que a mí me parece que la práctica imperante al número cuatro, la próxima lámina, a ver, estamos, sí, y a la próxima, sí, la práctica imperante me parece es disfuncional porque no puede proveer un criterio quién realmente formaba parte de la escuela y quién no. Han salido muchísimos artículos y publicaciones, incluso recientemente un libro con el título ¿Qué es la escuela de Salamanca? que apareció hace dos o tres meses, editado por Simón Aranguela y Rafael Ramiz Barceló, donde se ve un buen panorama de las distintas opiniones. Pero no hay una definición, me parece, compartida que puede realmente proveer un criterio quién forma parte y quién no, sin caer en la necesidad de hacer innumerables excepciones que se están haciendo. Por ejemplo, según las definiciones, Aspicueta no cae en el núcleo, sino quizás en el grupo más amplio. Algunos americanos no caen en eso, Lesios es un caso problemático, etc. La práctica emperante tampoco comprende lo que yo llamo la dimensión pragmática de la escuela y por eso no incluye fuentes que son frutos del ejercicio práctico íntimamente ligado a la producción científica en el corpus de fuentes. Eso es un punto muy importante porque la investigación hasta ahora siempre, casi siempre se ha concentrado en los grandes tratados de justicia y jure y algunos libros importantes que fueron considerados como los documentos más importantes de la escuela y obviamente son documentos importantísimos, pero sirvieron un fin bastante pragmático y también la escuela ha prohibido o personas que se pueden contar en la escuela han producido muchísimos otros materiales que no son esos grandes tratados que hemos siempre tomado para escribir un poco la historia de la producción científica. La práctica emperante tampoco provee criterios para una comparación con otros fenómenos, por ejemplo, sabemos y sabemos cada vez más por la investigación que se está haciendo acerca del derecho natural protestante o en regiones protestantes, vemos y sabemos que hay bastantes similitudes y esas similitudes o coevoluciones habría que ver muchas veces son interpretados como si algunos estaban imitando a Vitoria sin citarlo o que de alguna forma tuvo un impacto engrosio, etc. eso es cierto, pero realmente lo que haría falta es un esquema analítico que nos ayuda a comparar un poco lo que tú estaba pasando en Salamanca con lo que estaba pasando en otros lugares. Y tampoco me parece aprovecha suficiente el potencial de lo que se puede llamar la arts inendi, la tópica, esa particular forma de razonamiento que se puede encontrar en muchos de los autores considerados parte de la escuela Salamanca para comprender la producción de tres normas por la práctica. Ese ejercicio práctico es algo bastante importante sobre el cual también hicimos hincapié en ese libro sobre los matices. Y pasamos a la próxima lámina. Otro punto que nos pareció importante en ese contexto, la investigación sobre la escuela Salamanca podría aprovecharse de los intensos debates sobre la producción de conocimientos o saberes que se han llevado a cabo en las últimas más o menos tres décadas por título de History of Knowledge. Esto no es el intento ahora de sumarse a el que tiene prendido su micrófono. Por favor, le podemos pedir a todos los que tienen prendido el micrófono por favor apagar los micrófonos. ¿También? ¿Qué te encargó? Por favor. ¿Alguien? Bueno, ahí está. Muy bien. Así lo que mucha gente quizás conoce Peter Burke y otros que han trabajado mucho en la History of Knowledge y no es una moda me parece, ha sido una moda quizás en algún momento pero realmente probé para muchas disciplinas hoy día ya la posibilidad de analizar la producción de conocimientos o de saberes con un método bastante consolidado. La propuesta que de alguna forma estamos haciendo en ese libro es que acogiendo esta terminología y método de la historia del conocimiento que la Escuela de Salamanca puede ser considerada como una comunidad epistémica y una comunidad de prácticas no limitada a un solo lugar y un solo tipo de fuentes sino como un fenómeno global de producción de conocimiento contribuyendo a mejorar nuestra comprensión de cómo órdenes normativos transnacionales evolucionan. En el libro pasando a la próxima lámina en el libro hemos tratado de congregar algunos estudios estudios locales ahí está que trataban de mirar a fuentes diferentes y a la producción como en ese lenguaje la producción de normas de saberes normativos en distintos lugares como en Guatemala en Coimbra en Evo así en muchos lugares que habitualmente no se consideran los lugares típicos de la Escuela de Salamanca. También estamos contentos de contar con una contribución de Esteban Llamosas no sé si está con nosotros esta tarde de Argentina porque la idea era un poco de ver si realmente podemos observar con un criterio un poco más amplio fenómenos que se relacionan con la Escuela de Salamanca aún fuera de Salamanca en otro lugar. Bueno, estos son un poco los puntos centrales que yo quería mencionar si pasamos a la próxima lámina ven que la idea un poco una presentación más amplia obviamente tendría que pasar por un análisis mucho más más extenso de qué es la Escuela en la Historiografía Jurídica y analizar los problemas que ocurren. Si tengo todavía tres minutos quizás para profundizar me gustaría venir a la próxima lámina los problemas y saltar ahora pobre Viviana tiene que apretar muchas veces hablar problemas y saltar aún a la próxima lámina donde simplemente trataba de mencionar que hay muchos criterios muy diferentes para la definición de la Escuela de Salamanca la presencia de la universidad la presencia de los domínicos sería un cierto tomismo aunque también se discute qué rama de tomismo también mencioné en esa lámina y en otra lámina siguiente que hay una inflación de publicaciones que también contribuye a una cierta imposibilidad de seguir a un concepto muy claro si pasamos a la próxima lámina ven el título de una bibliografía que hemos podido publicar el año pasado José Luis Ejío que muchos conocen y Alejandra Ramírez Santo han recogido más de 2.000 publicaciones sobre la Escuela de Salamanca solamente del último lapso de 10 años así eso realmente es un cierto problema esa multidisciplinaridad que es una riqueza al mismo tiempo también pero el problema pasando a la próxima lámina realmente gordo para decirlo así es que hacemos con muchos casos concretos que según la concepción clásica se incluyen pero no deberían poder incluirse si uno toma muy en serio las definiciones por ejemplo el muy conocido y muy importante tomas de mercado que es un caso como hubo varios que nació probablemente en Nueva España que visitó Salamanca produce en México publica en parte en Salamanca como ven ahí su tratado de tratos y contratos un caso parecido que analizamos extensamente en el libro es Alonso de Veracruz que estudia en Salamanca es profesor en México y publica en México y Salamanca incluso algunas obras fueron publicadas en primera edición en México se una en Salamanca ¿es parte de la escuela de Salamanca? ¿es solamente proyección de lo que pasó en Salamanca? obviamente no otro problema si pasamos a la próxima lámina es que estamos concentrándonos exclusivamente a los libros publicados aunque sabemos que muchas veces el hecho de que fue publicado o no un libro dependía de muchos azares como saben Vitoria no ha publicado mucho durante su vida aunque ahora sabemos también gracias a la investigación de José Luis Ejío que estaba preparando ya en los años 40 a principios por ejemplo una suma sacra que fue publicado mucho después pero no miramos casi nada o muy poco a otros tipos de fuentes un ejemplo son esos manuscritos del concerto del sirio mexicano y sabemos que en los archivos todavía hay miles de páginas con pareceres opiniones tratados escritos por autores formados en Salamanca sobre temas clásicos el pelo mióstum la usura etc ¿qué hacemos con estas producciones que nunca tocaron de personas que quizás nunca estuvieron en un aula pero aprendieron en México a partir de lo que enseñaba alguien formado en Salamanca podríamos seguir la próxima lámina muchos conocen Osvaldo Mouton que ha trabajado en su doctorado aquí en Frankfurt está en el concilio mexicano provincial y sabemos que siete de los nuevos ahí estamos una lámina por favor anterior sabemos hoy día que siete ahí muy bien que en el tercer concilio provincial mexicano siete de nuevos obispos más el secretario y el consultor teológico estudiaron y o enseñaron en Salamanca y produjeron muchísimos textos esos textos son parte de la escuela de Salamanca muchas veces no se consideran así porque no son la fuente clásica y fueron escritos por personas que no enseñaron quizás en Salamanca bueno estos son solamente algunos de los problemas que quería mencionar que nos movieron a buscar un poco otras formas de recrear este fenómeno fascinante denominado la escuela de Salamanca tratando de disolver o de distanciarnos un poco de los implícitos presupuestos que están dentro de la noción o de la práctica académica actual tratando de historizar no puedo hacerlo mucho porque se concentró tanto en Victoria porque se concentró tanto la investigación en el derecho internacional porque por ejemplo el tomismo fue tan importante dicho sea paso según lo que yo vi la persona que primeramente usó la noción de escuela de Salamanca fue un teólogo alemán filósofo teólogo Martin Grappmann 1917 en ocasión de una memoria a Francisco Suárez y Grappmann fue un exponente del neotomismo así también vemos que resaltar la orientación tomista también tiene su contexto ni hablar obviamente de la reivindicación de Salamanca como una parte del hispanismo y también de tendencias imperialistas en España de los inicios del siglo XX bueno con toda la insuficiencia de mi castellano la presentación y el tiempo bueno dejo la explicación y espero que pude transmitir un poco algunas ideas que subyacieron a este proyecto muchas gracias por su atención muchas gracias Tomás ahora lo que vamos a hacer es vamos a salir y vamos a volver a entrar con el mismo link para abrir la etapa de comentarios y de preguntas así que muchísimas gracias por haberte ajustado al tiempo y nos vemos en unos minutos muchas gracias bienvenidos a esta segunda parte de la presentación del doctor Dube que va a consistir en los comentarios y las preguntas de los participantes les pedimos por favor que la pregunta sea concreta y que la respuesta por favor sea concreta así tenemos la oportunidad de participar todos los que quieran participar ahí veo que el doctor Alejandro Agüero ha levantado la manita azul como corresponde así que ha sido acreedor hacer el primero en el uso de la palabra luego está el doctor Agustín Parice Francisco Cuenaboy y el doctor Sixto Lauro así que en este orden vamos a conceder el uso de la palabra Alejandro adelante bueno muchas gracias un honor gracias Tomás muy buena ¿qué tal? mi pregunta tiene que ver con la relación que plantean con este campo que llamamos se llama History of Knowledge y el énfasis que tienen puesto en el enfoque en la idea de saberes y ¿qué relación? si podrías ampliar un poquito eso y ¿dónde queda la dimensión del poder de ese discurso? si asumen la relación entre saber y poder en clave Foucaultiana o la descarten y asumen otra relación ¿quieren que conteste enseguida? si te pido por favor si podés contestar brevemente cada pregunta con mucho gusto pregunta fácil Alejandro no obviamente es un tema muy complejo los que saben poco que es lo que estamos trabajando en Frankfurt quizás también intuyen y saben que el uso de la History of Knowledge es también el intento de encontrar un método que nos permite analizar situaciones históricas jurídicas digamos fuera de decaer en eurocentrismos y otros relacionar otras experiencias de distintas culturas y por eso hemos buscado una terminología que nos ayuda a distanciarnos lo más posible de terminologías que contienen una noción preconfigurada ahora ¿cómo ingresan entonces las relaciones de poder y la realidad en esa en esa terminología? para mí digamos yo entiendo la historia de derecho en el fondo bueno parte de la base como muchos supongo que órdenes normativos en el fondo son el resultado de una continua construcción social y cultural a través de traducción de saberes existentes y saberes comprenden tanto teoría como práctica discursos etcétera ahora en ese acto de traducción cultural que estamos desarrollando y donde hemos hablado mucho bien contigo Alejandro en ese acto de traducción cultural obviamente los factores de poder económicos etcétera inciden con fuerza porque son las condiciones de traducción cultural porque obviamente el saber que está a tu alcance las personas que lo hacen los intereses que guían esa traducción cultural en el sentido amplio determina los resultados así para mí poder etcétera entra a través de las circunstancias de la traducción cultural como proceso de producción normativa eso con toda brevedad muchas gracias Tomás le concedemos el uso de la palabra a Agustín Parice hola Agustín cómo estás adelante hola buenas tardes a todos gracias Tomás por la presentación tengo una pregunta muy concreta en qué medida podemos culpar a James Brown Scott de lo que entendemos hoy por la escuela de Salamanca el origen del derecho internacional y el nombre de Vitoria que esté tan en boga dentro de ese estudio entonces la invitación es así nos podés contar un poco qué es tu visión de lo que tenemos que atribuir a Scott gracias sí muchas gracias sí hay un argentino que ha escrito mucho sobre James Brown Scott y también su actuación yo creo que James Brown Scott fue como Luis Hanke una figura importante en propagar la escuela de Salamanca en el mundo de anglosajón y de habla inglesa y fueron actores importantes en la construcción de esa imagen de la escuela de Salamanca como escuela de paz y Hanke con su James Brown Scott con sus varias publicaciones creo que ha contribuido mucho a la afirmación de esta idea de Victoria agrupada de derecho internacional público etcétera veo veo hay muchos que contribuyeron para mí me parece que Eduardo Henojosa en también su discurso en la introducción a la Real Academia Española donde fue invitado y introducido por Menemes Pelayo creo que fue por su peso en la historiografía española quizás el más importante aprovecho para decir un comentario que me parece interesante todo ese cuestionamiento de la escuela de Salamanca que vemos desde hace 40 años algo con Anthony Engie Cosken Jamie etcétera y todo ese giro histórico en el derecho internacional que ven a la escuela de Salamanca no como struggle for justice sino another phase of empire así esa tendencia opuesta a mi modo de ver tienen una gran falacia porque ellos en el fondo reafirman estos discursos eurocéntricos y saltan digamos o reafirman todos esos tópicos porque ellos también se concentran solamente en victoria solamente en el derecho internacional público y lo ven como una producción europea para un proyecto imperialista ahora dejando de lado si simpatizamos con uno o con el otro todos tienen una visión como si Salamanca y los actores de Salamanca hubieran sido los productores únicos y esto es lo que a mi me parece no me convence porque lo que vemos si vemos muchos tipos de fuentes diferentes y actores vemos que obviamente había muchísimo intercambio por viajes por cartas por información por escritos que circulaban los manuscritos y como sabemos que la creación de conocimiento es un proceso social también el campo de conocimiento normativo creo que todos esos otros actores que no estaban en Salamanca que no se dedicaban a derecho internacional público contribuyeron muchísimo a esto hasta los que se dedicaban a teología sacramental a la penitencia etcétera bueno eso muy brevemente creo que James Brown Scott fue un eslabón en una cadena de afirmación de una cierta idea sobre el significado de la escuela de la Salamanca bueno muchas gracias Tomás por el orden en el que aparecieron las manitos le corresponde el uso de la palabra Armando Guevara de Perú Armando abrite el micrófono por favor ¿estás ahí Armando? Sí gracias sí sí aquí presente presente ¿qué tal? mucho gusto y un gusto saludar a Tomás también Tomás yo tenía una pregunta con respecto al término de comunidad epistémica y práctica que usaste para tratar de describir y dar sentido de lo que conocemos como escuela de Salamanca mi pregunta va con respecto a si ese término de comunidad no es digamos no sería un exceso no una especie de exceso semántico justamente por la argumentación que das porque más parece una red antes que una comunidad epistémica y sobre todo práctica ¿no? esa es mi pregunta sí muchas gracias Armando también un gusto verte es un lindo reencuentro con muchos amigos aquí yo estoy empleando esa categoría y la estoy tratando de explicar un poco más porque apoyándome en estudios como de Venga es Communities of Practice y dicho ese paso estoy en el fondo a mi mover y según la literatura a la cual me refiero sería suficiente hablar de comunidades epistémicas que también comprenden comunidades de práctica pero hago hincapié siempre en la práctica porque es una dimensión que siempre subestimamos ahora porque comunidad para mí la noción y trato de también diferenciarlo de otras nociones justo quiere ser comunidad epistémica una noción mucho más flexible que grupos constituidos comunidades epistémicas según la literatura en la cual yo me apoyo consiste de personas actores que ni siquiera tienen que conocerse entre sí no hay estructuras sociales fuertes detrás sino pueden ser estructuras sociales muy débiles incluso pueden ser consistir solamente a través de referencias comunes terceros y yo me apoyé bastante en literatura también de international relations donde también ese concepto de comunidad epistémica ha sido discutido en los últimos años con cierta fuerza pero coincido contigo y con el trasfono de tu pregunta que justo estoy buscando una noción que describe estructuras sociales muy débiles no fuertes bueno muchas gracias le vamos a conceder la palabra a Francisco Cuena de Cantabria España adelante Francisco Hola Viviana muchas gracias muchas gracias Tomás por tu interesante exposición hola a todos desde aquí desde Castilla la vieja desde mi pueblo quería hacer unas breves observaciones tres concretamente me parece Tomás no sé si estarás o no de acuerdo conmigo que no vamos a ser nunca capaces de librarnos de una precomprensión entonces está muy bien eso de ir en contra del eurocentrismo para caer como tú has dicho en un eurocentrismo de signo contrario pero de alguna forma siempre vamos a ser deudores o víctimas si se quiere decir así de lo que somos nuestra manera de concebir los problemas en la manera de abordarlos y otros que no sean europeos y tengan otra visión distinta pues eran también deudores y víctimas de esa visión así que con esto no digo que no carezca de importancia pero con esto tampoco hay que volverse locos hay que darle la importancia justa que tiene me parece a mí respecto de la amplitud y la denominación incluso de la llamada escuela de Salamanca claro si uno piensa que Luis de Molina fue profesor durante mucho tiempo en Ébora y Francisco Suárez lo fue en Coimbra esta denominación de escuela de Salamanca pues quizá esta sí que es nacionalista ¿no? de hecho los portugueses últimamente vienen hablando de escuela ibérica de la paz y subrayan posiblemente con mucha razón la importancia nuclear de esas dos universidades russitanas es que me ha llamado la atención verlas en tu diapositiva sobre centros de la escuela de Salamanca fuera de Salamanca misma ¿no? y ya por último a mí me parece que un concepto preciso de la escuela de Salamanca no sería muy necesario no sería muy conveniente porque creo que hay un peligro de desbordamiento de lo que entendemos por escuela de Salamanca de tal manera que tendemos insensiblemente a incluir en ese concepto todo todo lo que coexiste con Vitoria Soto y los demás a lo largo en el ámbito por lo menos hispánico o ibérico a lo largo de los siglos dieciséis y buena parte del diecisiete por ejemplo Solórzano Pereira forma parte de la escuela de Salamanca porque él realmente es un jurista es un legista Covarrubias que es un canonista fundamentalmente un canonista forma parte de la escuela de Salamanca y aprovechando también uno de los ejemplos que tú que tú has mencionado las actas del concilio de México que en qué sentido se puede decir que una producción de derecho canónico de cánones por un concilio provincial forme parte de una escuela que en principio tendemos a concebir como una escuela doctrinal eso es lo que quería decir muchas gracias de nuevo Sí Francisco muchas gracias gusto verte también de vuelta sí yo coincido muy breve esto es casi como un examen siento que breves preguntas breves respuestas y muy rápido pero trato de ser breve yo también coincido no vamos a escapar nunca a nuestras preconvenciones o preconcepciones pero sí para mí el método histórico es digamos nos ayuda a no caer en las trampas sistémicas más gordas y tenemos que deconstruir sabiendo que bueno nuestras cegueras son otras y van a ser descubiertos por los próximos pero creo que especialmente para realmente superar un poco este legado que en la historia del derecho europeo es muy fuerte este sello eurocéntrico en todos nuestros conceptos nos conviene buscar una concepción muy 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 neutral para bajar un poco el peligro la escuela de Salamanca como proyecto nacionalista sí yo no ahora tuve tiempo de indagar pero obviamente si uno lee los prefacios en en algunos de los libros sobre la escuela de Salamanca en la colección Popatria et Ecclesia eso ya dice mucho uno percibe todo el el gusto nacionalista de ese proyecto también fue un proyecto hay que decirlo así un proyecto de de la orden dominicana que obviamente también tenía su política institucional y sus intereses de abrir archivos o no de promover estudios o no esos son dos factores que no estoy juzgando pero que obviamente conformaron la disciplina como es y esto que en el libro tenemos con el trabajo de Toste y Lancia un trabajo muy sólido sobre fuentes de archivo de Ébora y Coimbra y el tema de la definición demasiado precisa sí eso es justo lo que nos causó o nos plantea el problema a Solorzano por ejemplo lo incluimos en el proyecto de fuentes digitales porque sentimos que si uno nuestra idea fue recrear los escritorios de los juristas canonistas teólogos de la época y sin Solorzano bueno uno no no puede trabajar y justo Covarubias Aspicueta son personas que a mi modo ver tienen que ser partes de una concepción de la escuela pero no podían si nos fijamos en criterios institucionales y otros un breve comentario sobre el concilio mexicano yo estoy ahí quizás en cierta referencia entre nosotros Francisco justo yo creo que tenemos que salir de la concepción de la escuela salmanca como un productor casi exclusivamente de doctrina también produjeron doctrina pero no solo eso y en el concilio mexicano produjeron muchos escritos por ejemplo sobre si es justa o no la guerra contra los chichimecas o sobre usura justo precio etc así tocaron temas clásicos de la escuela salmanca ahora no veo a nadie pero espero que todavía me escuchan si te escuchamos perfectamente el tiempo vuela esta no es la dictadura del instituto de historia del derecho pero el zoom nos está limitando y aparte a nosotros nos gusta esto de que la gente se vaya con ganas de más así que por eso lo acotamos a este tiempo hay una pregunta de Sixto Sánchez Lauro y hay también de Francisco Rizo no sé si vamos a poder llegar a darles el uso de la palabra a todos porque nos dejamos unos minutitos para despedirnos para que no cortemos esta charla sin la despedida así que Sixto adelante cortito breve está muteado habilitate el micrófono ya está buenas tardes felicitaciones a Tomás por la ponencia y me sumo a este a este tema de acotar las cosas a la manca desde el punto de vista territorial temporal personal desde el punto de vista temporal estoy de acuerdo con Tomás en que tal vez es excesivo el atribuir la paternidad a la escuela de Salamanca Francisco de Vitoria como si antes no hubiera existido nada quería comentar como un trabajo reciente de Pena González sobre la escuela de Salamanca insiste que la escuela de Salamanca no hubiera sido posible sin esa escuela humanista de Salamanca también llamada primera escuela de Salamanca del siglo XV en donde hay personajes relevantes como Alfonso Fernández de Madrigal el Tostado o como Pedro Martínez de Osma o como Fernando de Roa que inician una línea democratizante que incluso termina ahí la influencia de Roa posible en la revolución de las comunidades ciertamente que Francisco de Vitoria luego introduce una nueva línea una nueva orientación pero quisiera preguntarle al profesor Tomás ¿qué valoración le merece esa llamada escuela primera escuela de Salamanca o escuela humanista del siglo XV como fundamento de la escuela de Salamanca? Muchas gracias es una pregunta difícil y yo realmente como no estoy trabajando siglo XV no puedo contestar pero lo que yo veo también por parte de publicaciones de historiadores de filosofía como Jakob Schmutz y otros que se dedican a esto y en temas de historia de derecho trabajo sobre Matías Paz y otros yo creo que hay que mirar a esta época anterior tengo algunos problemas pero eso no puedo profundizar ahora con con esa división de la primera escuela y segunda escuela y además sigue fijándose en Salamanca yo creo que hay que ver qué pasó en París donde Victoria estuvo antes qué pasó en Colonia por ejemplo un centro muy importante también y vemos que hay textos que son bastante comparables en formas de argumentación etc pero para tener ahí criterios para analizar y comparar tenemos que salir un poco de ese solipsismo no sé si es la palabra adecuada de Salamanca como si todo hubiera empezado con Victoria y solo con él y solo en ese lugar así en tendencia coincido con lo que usted estaba planteando gracias Tomás acá hay un comentario una pregunta de Francisco Rizo pedimos que sea corto y concisa por favor Francisco adelante gracias Viviana gracias Tomás saludos a tantos colegas que veo después de tanto tiempo Tomás me parece importante bueno y sé que lo conoces o conoces la obra de Belda Plans que tanto esfuerzo ha hecho por dilucidar escuela de Salamanca y yo por lo que recuerdo nunca cuestionó el hecho de ser escuela sino más bien la definición de escuela y me parece muy sugerente el podernos salir del concepto escuela y acometer ello lo primero sería la aproximación de Belda Plans me parece valiosa por lo que aporta en general pero que podría más bien contribuir a escuela a incentivar la idea de escuela cosa de la cual habría que salir y luego con respecto a la comunidad académica yo diría aportar actitud académica que es actitud académica que se ve en muchísimos autores y se ve en jueces y se ve en manuscritos en América en general podría ser eso uno de los sellos y evitando escuela actitud de académicos y me parece que transitan entre muchos saberes sin ningún problema para cometer problemas reales y en este tránsito entre los varios saberes está la apertura al saber revelado sin que desarrollen necesariamente todos teología que es otro elemento característico que menciona Bill Laplans que es eminentemente dice una escuela teológica no me atrevo a decir que no puede ser así tal vez pero sí que transitan libremente por todos los saberes incluyendo el dato revelado para enfrentar y acometer problemas de los más diversos que podría ser una de las características sí muchas gracias pregunta difícil Bill Laplans obviamente consultamos Volcano también mira a los distintos saberes pero a partir de un método teológico pero hablando de Bill Laplans con quien estamos en intensa comunicación puedo decir que en este libro que realmente es muy interesante que es la escuela de Salamanca también escribió un capítulo sobre su excepción y lo convencimos un poquito de que lo que él escribió en los 90 y 2000 que también se puede abrir un poco a otras convicciones y para mí eso fue muy importante porque como todos sabemos es uno de los grandes conocedores yo estoy muy contento y ese libro editado por Langella y Rafael Ramis Barceló contiene varias contribuciones interesantes sí los factores para determinar cuáles son factores que pueden servir para describir la comunidad epistémica o las comunidades son varios Ana Carabes de Salamanca en un working paper hace algunos años también sugirió por ejemplo el hábitos algo que tú mencionaste me parece el hábitos concept como una herramienta que creo que también es interesante y yo he tratado de mostrar un poco en el capítulo introductorio de ese libro que digamos también cosas como el hábito convenciones y formas de actuar prácticas académicas todo eso son factores que pueden ayudarnos a configurar un perfil de una comunidad epistémica para luego quizás compararla con otras pero así nada más para no agotar demasiado el tiempo y su paciencia gracias Toma una última pregunta cortita de Alfredo Flores adelante Alfredo de Brasil bueno ¿me escuchan? sí gracias le pedimos que sea consciente muy breve un comunicado una pregunta primero Toma congratulaciones por la charla un comunicado que pedimos autorización a Toma para hacer la traducción a portugués del capítulo del libro entonces puede salir si todo está bien sale ese año mismo y segunda pregunta de unos que se dedican a la traducción y acompañar y apoyar a Tomas ¿cuál es ese papel del debate interno alemán? yo veo muchas veces las citas de Jürgen Renn de Westing de Christoph Mellert Mellert por ejemplo solo hay no hay traducción en la portugués al español entonces yo sé que es importante que haya un apoyo y un debate con los alemanes hay una fórmula que los proyectos se presenten ahí a interno pero nosotros no tenemos contacto ¿cómo podemos trabajar eso? gracias bueno es un gusto verte y muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo para la traducción realmente estoy muy agradecido por esto porque además no es fácil traducir las cosas es un gran un gran trabajo yo creo que es interesante que realmente se puede decir que la History of Knowledge es un discurso que tuvo que fue desarrollado básicamente por algunos autores de habla inglesa Peter Burke fue uno de los principales y luego ha sido desarrollado mucho en el contexto de la reorientación de la historia de las ciencias a una historia de conocimiento o saber History of Knowledge y ahí en ese contexto algunos autores que escribieron alemán han sido claves y escribieron mucho en inglés pero es un discurso que en el mundo de habla hispana me parece no está muy muy presente y tampoco es que digamos en el mundo germano fuera de mis colegas de historia de derecho no están usando esas referencias así bueno tratamos un poco de iniciar con también esos dos libros ese diálogo más fuertemente porque yo creo que esto como dije al principio esto no es una moda quizás también ha sido una moda en algún momento pero yo creo que eso es un método que nació de preocupaciones en la historia de las ciencias muy parecidas a las preocupaciones que tenemos nosotros la globalización la integración de por ejemplo saberes no eruditos saberes prácticos a una historia de la ciencia que no es más una historia de la invención donde todas las grandes invenciones lo hicieron los europeos un poco autoafirmativa sí hay que hay que trabajar para para hacer más puentes tú sos un pontifex en ese caso bueno muchas gracias muchas gracias por la respuesta yo tengo una pregunta muy cortita y después ya me despido y le doy el uso de la palabra de Ezequiel para que cierre que a qué teólogos morales o moralistas vos considerás que podríamos incluirlos en la escuela de Salamanca son muchísimos son muchísimos incluso varios de los casi todos las figuras centrales son también teólogos morales muchas veces Melchior Cano está considerado como el fundador de la teología moral porque él hizo un método con su libro Telotsis Teologitis que fue publicado en 63 después de su muerte eso seguramente es una figura central pero también Soto Vitoria creo que son rubricados como teólogos morales y lo interesante es pero eso es un tema para otras sesiones que la teología moral no los ha tratado mucho en los últimos décadas porque ellos justo hicieron la juridificación de la teología moral o de la conciencia y con un cierto antijuridismo olvido así sí tenemos que creo que mucho para descubrir conjuntamente bueno muchas gracias Thomas hay un montón de saludos por el chat que si querés después te los mando felicitaciones todos considerando que esta charla es simplemente punto de partida para seguir trabajando y explorando nuevos temas así que yo me despido te agradezco muchísimo esta presentación tan interesante tan sugerente como dice el doctor Abásolo así que te agradezco mucho te espero nuevamente por acá por el instituto y le paso la palabra al doctor Abásolo muchísimas gracias y gracias a todos los presentes gracias Viviana por la preparación y todo muchas gracias bueno muy bien aprovechamos el tiempo aprovecho a saludarlo ahora que no lo había podido saludar antes a Thomas y agradecerle quedan seis minutos para agradecerle esta colaboración esta interrelación y además en su doble condición de investigador alemán y de miembro de nuestro instituto que siempre tiene su corazoncito el doctor Dube que es miembro titular y no correspondiente de este instituto por supuesto estoy muy satisfecho muy contento porque hemos estado en presencia todos de una reunión de trabajo o sea de una reunión de trabajo donde el director de un equipo de investigación nos muestra los resultados de su actividad y tiene la humildad y la diferencia de hacernos participar de sus cuestionamientos sus dudas sus proyectos sus puntos de vista y esto realmente es una reunión de trabajo y una reunión de trabajo en la que distinguidos colegas y amigos han ido haciendo aportes muy interesantes yo no lo voy a negar después voy a escuchar esto con mucha atención lo voy a volver a escuchar porque hay muchas ideas esto ha sido una usina de ideas y en este sentido quiero destacar dos cosas antes de darle la palabra a Tomas para que se despida que es que estamos en presencia primero de algo muy importante de la investigación en sí misma de repensar un objeto de estudio para ponerle un nombre un objeto de estudio como se lo indaga como se lo analiza como se lo se lo recorta con todas las discusiones y la problemática propia de un objeto de estudio que tiene en función del investigador o de los investigadores distintos aspectos y en esto está muy bien y es muy interesante rescatar este asunto este objeto escuela de Salamanca y someterlo a un examen y a una revisión y lo otro simultáneamente porque no solamente hemos estado escuchando la escuela de Salamanca para decirlo estamos en presencia de una perspectiva que nos invita a repensar la disciplina a repensar no solo la escuela de Salamanca sino a tratar de transferir a otros asuntos a otras perspectivas esta necesidad de revisión de nueva conceptualización de delimitación de categorías así que yo Tomás por todo esto supera y deja de lado la amistad personal te agradezco la amistad intelectual de hacernos crecer y de compartir estas ideas muchas gracias Tomás como dice Viviana te dejo el piso para que cierres y me despido Bueno muchas gracias Ezequiel por esas palabras exageradas pero que vienen de corazón y de mucha trayectoria que hemos tenido juntos yo estoy muy agradecido por esas ideas en tiempo breve porque son temas que realmente son importantes en nuestra investigación y las tenemos que desarrollar juntos y yo dije que la escuela de Salamanca es un fenómeno de producción de conocimiento global las disciplinas históricas también son fenómenos de producción de conocimiento social porque cada uno de nosotros necesita la discusión y yo como saben también tengo una cierta deuda de gratitud con el instituto y especialmente también con referencia a la escuela de Salamanca a actividades que se llevaron a cabo en Buenos Aires en la UCA donde yo empecé a entender también por ejemplo las visiones muy diferentes que tienen filósofos y teólogos y historias de derecho así para mí fue un placer volver virtualmente a este lugar que es tan importante que es el instituto y ver a muchos amigos y amigas así cuídense en el invierno argentino y ojalá que algún día nos veamos en persona de vuelta muchas gracias a todos muchas gracias gracias a todos chau gracias